hola bienvenidos a todos una vez más en esta ocasión les traigo la idea de cómo realizar una maqueta de los desastres naturales y los materiales que vamos a utilizar es un pincel, resistol líquido, silicón líquido, vamos a utilizar algodón, naturaleza muerta, acerrín verde, cafecito, foamy, también arbolitos y unas figuritas, unas cajitas y figuras, esto es lo que vamos a utilizar para realizar la maqueta, bueno amiguitos amiguitas ahora empecemos a realizar la maqueta, para realizar la maqueta yo ya aquí tengo un cartoncito forrado, le coloque unas montañitas de foamy y ahora le vamos a colocar lo que es el volcán le vamos a colocar en este lugarcito el volcán y se lo vamos a pegar con silicón líquido o pueden utilizar también pistola de silicón, ya que le colocamos el volcán, el volcán hice papel en un videito que tengo de la relieve, ahí tengo como realizo yo los volcanes o las montañas, bueno ahora vamos a colocar, este es de foamy y se lo vamos a colocar aquí, que viene siendo incendio forestal, lo vamos a colocar en este lugarcito, ahora amiguitos amiguitos le vamos a colocar lo que son unas casitas de papel, estas casitas son de papel, estas las pueden encontrar en cualquier papelería, son casitas armables, los vamos a pegar en nuestro lugarcito, todo se lo vamos a pegar con silicón líquido, todo lo pegamos bien pegadito, ahora vamos a pegar el tsunami, el tsunami es hecho de foamy, yo nada mas doblé la hoja de foamy y le pegué, pero es de foamy y le coloqué algodón, ahora se lo vamos a pegar en este lugar, ahora vamos a colocar lo que es el tornado, yo le, este es algodón, le coloqué un palito para que no se me cayera y y le coloqué a los mismos animalitos, unos arbolitos, así que quedó mi huracán, ahora vamos a colocar el tsunami para que no se caiga y le coloqué a los mismos animalitos, unos argolitos y así que quedó mi huracán, ahora sí lo vamos a colocar en este lugar, bueno amiguitos amiguitos, así nos está quedando la maqueta y ahora en este lugarcito vamos a colocar lo que son unas casitas que va a ser el terremoto o sismo, se las vamos a ir pegando en este lugarcito y también le vamos a colocar lo que son unos carritos, así como que unos carritos volteados, así, y vamos a colocar aquí una casita pequeña y en este lugarcito vamos a colocar una casita y después un arbolito también de este lado y ahora vamos a colocar lo que es la naturaleza muerta, que eso lo vamos a colocar en este lugar, yo le coloqué foamy para que así lo pueda yo pegar, si no se me cae, en este lugarcito yo le voy a colocar lo que es resistol líquido y vamos a pegar naturaleza seca y hacer reno porque aquí va a ser la sequía, con el pincel le vamos a ir colocando alto resistol para que pegue bien lo que va a ser la naturaleza muerta, los argolitos también es naturaleza muerta y en este lugar va a ser lo que es la sequía, vamos a colocar alto resistol y le vamos a ir colocando lo que es la naturaleza muerta, seca y le voy a seguir colocando lo que es resistol para colocarle lo que es el acerril, y ahora le vamos a ir colocando lo que es el acerril, vamos a comenzar por acerril, y en este lugar voy a colocar también lo que es resistol y voy a colocar lo que es arena porque ahí es donde es el terremoto, le colocamos lo que es resistol y le vamos a colocar lo que es arena y le colocamos lo que es la arena y por último aquí vamos a colocar lo que es acerril verde como si fuera el pasto, yo uso mucho el acerril, y le colocamos el acerril, bueno amiguitos amiguitas así que no una maqueta de los desastres naturales, y amiguitos aquí se encuentra el volcán, se encuentra el incendio poestas, la sequía, el terremoto, huracán, tornado, tsunami, inundación, y así nos queda la maqueta, ahora vamos a aprender un poquito lo que es desastres naturales, y nos dice, se entiende por desastres naturales aquellos cambios violentos y repentinos en la dinámica del medio ambiente, cuyas repercusiones pueden causar pérdidas materiales y heridas, y que son producto de eventos ambientales en los que no se haya presente la mano del ser humano, como son los terremotos, inundaciones, volcanes, huracanes, sequías, tsunami, y incendios forestales, bueno amiguitos amiguitas, espero que les haya gustado esta idea, si les gustó comenten, compartan, suscríbanse, y todavía faltan muchas ideas que compartir, bueno amiguitos amiguitas, espero que les haya gustado esta idea, bueno, me despido, hasta luego, bye! ¡Suscríbete al canal!